Mi amigo El Sobón, ven para acá, ven para acá, fíjate, le quita su abartola, que le gusta, eh, que te vean, que te gusta, que te gusta, que te gusta, esto, que rico, eh, uy, 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 la grasita, uy, 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 guapo, eh, que te gusta esto a ti, que lo disfrutas, eh.